¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo. Aquí estamos en el mapa, ¿vale? Y estamos, bueno, continuando justamente donde lo dejamos en el anterior episodio. Ya que en el capítulo de hoy vamos a intentar encontrar el tesoro, ¿vale? El tesoro perdido de Melee Island, ¿vale? Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer, hay que ir a este lado, ¿vale? Primero, vamos por aquí, ¿vale? Esto lo podéis ver si leéis la información del mapa, ¿vale? Lo miraréis. Yo voy a hacer un resumen, ¿vale? Yo voy a buscar la solución. Ya lo está buscando, como ya comenté anteriormente, fuera de cámara, ¿vale? Ahora, a continuación, una vez que tú llegues hasta esa zona, hay que ir hacia el sendero, ¿vale? Una vez que vas aquí, es que estoy mirando, ¿vale? Vas aquí al sendero, estoy mirando los apuntes que los tengo aquí, ¿vale? Bien, una vez que vas al sendero, continuamos por aquí, ¿vale? Seguimos hacia este sendero. Previamente, tenías que haber comprado previamente, tenías que haber comprado previamente la pala. Nosotros ya la tenemos aquí. Si pulsamos la tecla F10, que es el menú clásico, la pala la tenemos aquí. Bueno, te vas a ver el menú y esta es así como se veía hace 20 años, ¿vale? Vale, ahora, siguiente, continuamos por este sendero. Es un poco complicado, ¿eh? Ya os lo digo que es un pelín complicado encontrar la solución, porque hay que recorrerse la zona, porque es muy fácil perderse, ¿vale? Vale, ahora es hacia adelante, y a esta zona de frente, ¿vale? Vale, luego hay que ir a esta zona de aquí, ir hacia esta zona del sendero, ¿vale? Las zonas son muy, como podéis ver, las zonas son muy parecidas. Ahora hay que ir hacia esta zona de aquí. Ahora hay que ir atrás, creo que era a la izquierda. Vale, ahora hay que ir hacia el sendero. Volvemos de nuevo a esta misma zona. Es que varía el mapa. Vale, ahora hay que ir de frente, por aquí, izquierda. Vale, llegas a una zona un poquito más clara, ¿no? Una zona más clara del bosque. Y ya hemos llegado. A ver, ya vamos aquí hacia la derecha. Pues para llegar aquí, ya os lo digo que me tiré... A ver, no horas, pero media horita, fácil, ¿vale? Hasta que llegas aquí. Hasta esta zona, aquí está la X. Hmm, parece un signo matemático. Parece un signo matemático, pues una X. La X, ya sabéis, la X marca el lugar. Aquí ya está el tesoro de valor incalculable. Y tendrán que arreglarlo en la isla. Pago por la Cámara de Comercio de Isla de Mele. El tránsito legendario perdido de Mele. Este parte de la historia de la Isla de Mele ha disfrutado a miles de piratas y sus familias por generaciones. Recuerda, hay otros piratas en esta isla. Así que, fácilmente en el tránsito. Llegas para la siguiente persona. Nos dice que aquí está el tesoro. Que, bueno, pues, saques el tesoro, por decir de una manera. Entonces, ahora ve que hacer es usar, agarrar, usar, la pala con, con, con la X. Y aquí, pues, nuestro amigo se pone a acabar. Básicamente, una hora más tarde. ¡Eso es una de las extremidades! ¡Es una de las camisetas! ¡Es una de las camisetas! ¡Nas de mi talla, pero es una de las de las camisetas! Bueno, creo que debería volver a tapar el agujero, ¿sí? Otras horas pasan. He encontrado el tesoro de Meleiles. Ya dijo que fuera fácil, ¿eh, amigo? Nadie lo dijo. Voy a guardar la partida. Vamos a grabar aquí por precaución. Vale, llevo... Estuve jugando, pero fuera de cámara, digamos. No grabé la partida, simplemente... Vale, pues ahora ya tenemos que regresar. Vamos hacia el sendero. Vale. Y podemos ver que... No hay nadie. Bueno, vamos donde los piratas. Vamos al pueblo directo. Bueno, vamos al... No hay nadie. No hay nadie. No se escuche ninguna música. No hay nadie. No está tampoco el vigía. ¿Recuerdas que aquí había un vigía? Tampoco está. No sabemos qué es lo que ha pasado. No hay nadie. No hay nadie. Me temo que ya no volveremos a verla, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Durmiendo? ¿Dónde se han ido? ¿Por qué crees que no volveremos a verla? ¿Por qué no crees que verla de nuevo? ¡Lechuk ha llevado a la gobernadora a su guarida de Monkey Island! ¡Me temo que no hay pirata lo bastante valiente como para seguirla! ¡Buenas suerte! ¡Oh, bueno! ¡Maldita! Y dejaron esta nota. Puedes tenerla, pero... No creo que te guste lo que pone. ¿Sabes algo de la gobernadora? ¡Nos! Como dije, creo que hemos visto la perdida de ella. Bueno, vamos a ver qué nos dice la... ¡Atención! ¿Por qué no me ha dejado...? ¡Mirad nota ahora! ¡Atención, Piratas Melee Isla! ¡Vuestra gobernadora está salida y salva al lado! ¡Siempre solía estar! Si intentáis encontrarnos, solo se encuentras con un terrorífico... ¡Lechuk! 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 Y ha raptado a la gobernadora. Y ha raptado a la gobernadora. prácticamente eso es lo que pasa. ¡Lechuk! ¡Lechuk! Vamos a abrir aquí... Podemos... Podemos ver que no hay nadie, ¿eh? Cómo se veía en aquella época... Cómo se veía en aquella época... Fijaos, así es como se veía hace 20 años, ¿eh? ¿Dónde están todos los piratas? ¡Oh! ¡Están todos desvalijando la mansión de la gobernadora! LeChuck y su crew espectral vinieron y se la llevaron. Se la llevaron en el barco fantasma pirata que vimos. Siempre haces conveniente perder esos reportes de la guardia. Por una pequeña consideración, por supuesto. ¿Qué va a ser de mi negocio? ¡Oh! 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 ¿Qué puedo hacer para salvarla? ¡Oh! 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 Debes conseguir un barco y ir a buscarla. El barco de pirata está en la Isla Monquilla. Todo lo sabe. No me preguntes cómo. Todo lo que necesitas hacer es encontrar un camino allí. ¿Dónde puedo conseguir un barco? ¡No, hombre! ¡El puerto de los barcos! ¡Está en la Isla Monquilla! ¡Tenemos mis amigos! ¡Nos somos viejos amigos! ¿Vendrías conmigo? ¿Me juntas? Eh, alas, no puedo ir a la guerra. No puedo ir a la guerra. Estoy seguro de que lo entiendes. Dame un trago. Pregue tu propio trago. ¡Cierto! ¡Estoy listo! ¡Bien de su suerte! ¡Está seguro de usar tus espacios! ¡Y tus galas! ¡Y no olvides de escribir! ¡Adiós ahora! ¡Oh! Creo que está lleno de esas cosas malas que las piratas han bebido. ¡Oh! 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 Vale, vale. Vamos a ir hacia... Vamos a ir a mirar el tema de los barcos, por ejemplo. Y además, también vamos a necesitar una tripulación. Porque claro, una cosa es... Una cosa es tener un barco, pero para ir solo, no vas a poder. Tenemos que ir con alguien. Vale. Vamos primero a la isla. Vale. Supuestamente están todos los piratas del pueblo. Entonces, pero digo yo que habrá alguien. Vale. Vamos al mercado de barcos usados. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Al mercado de barcos usados. Y aquí está el famoso Stan. Soy Stan, de los vehículos que ya han sido propios que están propios. Y yo estaría en mi cabeza para hacerle un negocio. ¿Qué tipo de arte estás buscando? Tienes un gran, rápido, 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 rápido. Lo entiendo. Y si no lo entiendo, lo entiendo. Voy a hacer un negocio con lo que estás feliz. Porque si no estás feliz, no estoy feliz. Pero sé que vas a dejar aquí feliz hoy. ¿Cómo lo sé? Solo sé que vas a dejar aquí feliz hoy. Entonces, dime. ¿Qué te interesas en mirar hoy? Quiero ver el mejor barco que tengas. Es algo que no sea muy caro, pero que sea dudadero. Lo verdad es que no dispongo de mucho dinero. Ese barco azul de al lado de tu oficina es fenómeno. ¿Ves el mejor barco que tienes? Hey, es bueno conocer a un hombre que aprecia la calidad. Tengo un poco para ti. Ven por aquí. Ahora este... Este es un barco fito para un rey. Quiero decir, estamos hablando de quince camarotes, chimeneas en cada uno de ellos. Estamos hablando de dos piscinas, una cubierta, otra exterior. Estamos hablando de rotación, el mar. Estamos hablando de calor en el mar. Estamos hablando de 200 metros del océano, que es decadente. Y todo por un precio bajo. Hablando de precio... Vamos a hablar de dinero. Tu dinero. Tengo 173 monedas. El dinero no es un problema. Solo tengo este pollo. Pensándolo mejor, este barco no está hecho para mí. En segundo pensamiento, este no puede ser el barco para mí. Bueno, ¡hack! Puedo entenderlo. No hay nada malo con ser indecisivo. Incluso si es un desastre de mi tiempo. Entonces, ¿qué más puedo enseñarte a ti? No. Es un desastre de mi tiempo. No es más caro, pero también estés al final. No es más caro. Es un desastre de tu dinero. No es más caro, pero es más caro. Pero no es más caro, pero no es más caro. Es un desastre. No es más caro. Es más caro. que la calidad significa mucho a ti. Quiero decir, mira la forma en la que te sientes. ¡Rugida! Como esta, bebé. Ella viene de una tierra muy cerca del norte. El marco vikingo es tan orgulloso como los hombres son difíciles y... ¡Hey! No tendrías que ser de ahí, ¿verdad? Solo parece que tienes una especie de calidad nordica sobre ti. De todos modos, estamos hablando de... Oh, ¿qué te gusta? Vamos a hablar de dinero. Tu dinero. Ok, pero tengo cinco otros chicos que vienen a ver a este bebé hoy. No te cuentes por estar aquí si cambias tu mente. Entonces, ¿qué más te puedo mostrar? El marco de tu oficina parece genial. ¡Claro que lo hace! ¡Es el mío! ¡Es el barco para vender! ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Por cuánto me vendrías el tuyo? ¿Por cuánto me vendrías el tuyo? Uh, ¿cuánto quieres por tuyo? Te dije, no es para vender. ¡Gracias! ¡Eso es anónimo! Pero... ¡Hey! ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Qué más te puedo enseñar? No hay mucho dinero para vender. No hay miedo. Cada barco que vendré es un desbordaje. Pero si estás buscando un verdadero steel, tengo solo el barco para ti. ¡Puede de este lado! Este aquí es el famoso sea-monkey. Y vuelve con a alguien en el barco dejado vivo. O debería decir, cualquier cosa. Viste, los propios propios de este barco eran dos piratas divertidos. Seguimos, como muchos antes, para encontrar el secreto legendario de Monke Island. Y, como muchos antes, desaparecieron por siempre. Su suerte es un misterio. No es tan misterioso como este barco se vuelve a la isla de Malay sin un único humano adentro. Algunos dicen que fue volviendo por una crew de... chimps. ¿Chimps? No hay ni chimps en el Caribe. ¿Esto es un barco? ¿Esto es un barco? ¿Esto es un barco? En cualquier caso, este barco es mi casa. Y es, hasta que alguien me haga una oferta. Es un barco y tu eres mi. Tengo 371 piezas de 8. Mira, este es un barco muy precioso. Pero no es tan precioso. No creo que tienes que llevar suficiente dinero a ti para esta transacción. No tendrías que tener ningún otro tipo de financiación, ¿no? El dinero no es un objeto. No hay problema. Bueno, ya está conmigo. ¿Cuánto tienes? Todo lo que tengo es este barco. ¿Es uno de esos barcos con un puño en el medio? Ya tengo uno de esos. Ya tengo uno. No tendrías que tener ningún otro tipo de financiación, ¿no? De hecho, esperaba obtener uno de los créditos. Lo siento, chico. No hay un borrador ni un lector. Esa es la filosofía de la vieja de Stan. Si tienes un trabajo, el restaurante en la ciudad puede extender a ti algunos créditos. Entonces tendríamos algo para hablar. A pesar de que, por supuesto, ya tienes algún otro tipo de financiación. No es tan fácil, ¿eh? Bueno, el segundo pensamiento. Este puede no ser el barco para mí. Ok, pero tengo que hablar. Tienes que mirar este barco de hoy. No te cuente por estar aquí si cambias tu mente. Entonces, ¿qué más te puedo enseñar? En realidad, me gustaría pensar algo más. Bien, 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 pensé. No quiero que te sientas presionado o algo. Adiós ahora. ¿Sabes? Bueno, hasta la fecha sabemos que los barcos que tenemos son un poco caros. ¿Sabes? I forgot to give you my car. And here's something else to remember me by. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. Eso es correcto. Siempre se pone directamente aquí. Así que, si estás buscando un buen negocio, sabes dónde ir. Seré justo aquí cuando vuelves. Pero no puedo garantizar que alguno de estos barcos... Cierto. Están moviendo rápido hoy. ¡Sí, señor! No puedes mantener nada en cuenta. Él va a volver. O algo así. No lo sé. Vamos a ver qué nos cuenta. Necesitamos comprarnos un barco, ¿vale? Eso... Eso es importante. A ver, vamos por aquí. Vale. Si. Ahí tenemos el señor. Los tres piratas. Igual este hombre podemos hablar con él. Usar. Oh, yo debería saber. Sería tú otra vez. Sí, soy yo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Quisiera obtener una carta de crédito. ¿Tienes? Tienes trabajo. Sí, por supuesto que lo hago. Bien. Voy a obtener una de mis notas y lo enviaremos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Lol! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver aquí! ¿Qué te decías que tu ocupación era? ¡Suscríbete! 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 ¿Eres uno de esos hermanos de Fettuccini? ¿Dónde está tu acento maldito? ¿Dónde están tus malditos malditos? ¡Ven a volver cuando tienes trabajo en un negocio crédito! ¿Qué demás? ¡Com rarenita! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más quieres? Nunca lo algún día... Voy a intentar abrir la caja antes de ella. ¡Lio! ¡Le dije! La carenita que no quiere verlo. ¿O... Tal vez que si lo pudieras de otra vez? Ya como se veía antiguamente Vale, voy a intentarlo Pero lo voy a usar con este formato Y no toques nada Ni nada Vamos a ir aquí Tenemos que tirar toda la palanca Hacia arriba Digo yo que era Pull Vale Pull 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 Vale, ahora era Push, puede ser Push Pull Pull David Jones No, esto no era No sé cómo lo hace él No sé cómo lo hace Era Había hecho Pam, 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 pam A ver, espérate A ver si soy capaz de Volver a Voy a volver a Mirar a ver Oh, debería haber sabido Que sería tú de nuevo No, no sé si El maestro dice que puedes caer en el mar, por favor. ¿Qué quieres? No. Creo que solo me gusta buscarlo. ¡Oh! ¡Soy mi invitado! ¡Fancypads! ¡Tengo mi ojo en ti, chico! ¡Claro algo y rompo tus piernas! ¿Que quieres? Estoy interesado en procurar... ¡Tienes un trabajo finalmente! ¡Bien! Voy a grabar una de mis notas y lo enviaremos. Y veamos aquí... ¿Que dijiste que tu ocupación era? Tengo tantas tibas en la barra. Sí, y soy la reina de Inglaterra. ¡Yo soy la reina de Inglaterra! Tengo que esperar a todas sus propias tablas. Me gusta llamar a todos sus clientes. No, he dicho que estáis ahí... No, lo he hecho. No, he dicho que lo perdoné. No lo he hecho. Pues no lo he hecho. Vale. ¡Vamos a comenzar! Así que... Pero primero... ¡Estoy bien! ¡Eso es que no te quiero ver! ¡Vale! ¡Has dicho que no quiere verte! ¿Eso es capaz de preguntarla? Hmm... Supongo que podría correr por ahí... ¿Llevar? ¡Vale! ¡Y no te vayas a nada! No, tranquilo, no me va a tocar nada A ver, volvemos otra vez aquí Hemos dicho, es una vuelta completa Vale, entonces hemos dicho que era pull Uno Dos Tres Cuatro Vale, ahora Ahora Son, hay que empujar dos veces Uno Dos Vale Ahora Hay que Vale Ahora es hacia abajo Hay que Ahora es cuando me equivoco Mierda Me he equivocado Lo sabía Push Pull Vale, se ha reseteado A ver, hemos dicho pull Nada Vamos a volver a salir Y volver a intentarlo He hecho mal Es que hay veces que te equivocas A ver Vale, así se veía antiguamente A ver Vamos otra vez a volver a intentarlo A ver si conseguimos que se vaya el señor Que sí, tío Que sí, que sí Que no me cuentes tu vida Venga Estoy buscando a la maestra de la espada Bim, bam, bim, bam Que sí Que te ha dicho que no quiere verte Que sí Pero si se lo preguntas otra vez El señor no aprende Vale El señor es que es muy canchino Y no aprende Vale Vale Vale, se pira Vale Hay que ir aquí A ver No Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Porque primero Hay que tirar No empujar A ver Empuja Vale A ver Otra vez Es Empuja Uno Dos Vale Se ha reseteado A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Hasta ahí Bien Ahora Ahora hay que Empujar Vale Vale Y ahora hay que volver a empujar Otra vez Para que vaya hacia abajo Vale Ahora Ahora Hay que tirar Hacia arriba Vale Ahora tengo exactamente igual Y ahora hay que empujar Hacia abajo Vale Hay una nota aquí Davey Jones Lockers La última palabra en Fuerza y Grog ¿Vale? Vale Y Vale Perfecto Vale Perfecto Vale Ya está Hemos conseguido la nota Ahora ya Con eso Ahora ya con esto En nuestro poder Podemos ir Tranquilamente Vale Vale Porque necesitábamos Esa nota Es que lo he cambiado En el formato Antiguo Vale Porque Para mi me resulta Más fácil Me resulta Más fácil Para mi En el formato Antiguo Que estar Con el alt Con el control Para sacar Las opciones Un poquito Un poquito ¿Vale? Pues vamos a volver De nuevo A ver A nuestro querido amigo Vamos hacia el sendero Y lo que pasa Que también Vamos a tener Que utilizar O buscar Una tripulación ¡Hombre! 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 ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Todos estos barcos ¡Hombre! Tengo algo Para todos Ven ¡Ven Haz Unِngel ¡Ven Y Viven Toc Entonces, ¿qué más puedo mostrarte a ti? Uh, ¿puedo ver ese rojo de nuevo? ¡Lo lo sabía! ¡Lo lo sabía! Solo no puedes salir de tu mente, ¿verdad? ¡Vale por aquí! Ahora, aquí hay un barco. Definitivamente vale una segunda vuelta. ¿Cuánto tenías que gastar hoy? Tengo crédito de la almuerza. ¿Puedes hacerlo? Me gustaría, realmente. Normalmente lo haría, pero no por la cantidad que este bebé te hará. Quizás uno de los otros barcos estaría más en tu rango de precio. Entonces, ¿qué más puedo mostrarte a ti? Uh, ¿puedo ver el barco de precio de nuevo? ¡Claro, claro! Obviamente eres un hombre educado que quiere hacer una decisión educada. ¡Vale por aquí! Un barco de negro. Miren. Difícil estar fuera de un buen misterio, ¿no es? ¿Cómo? ¿Cuánto te gustaría gastar? Tengo crédito de la habitación. ¿Puedes hacerlo? ¡Hey! ¡Por supuesto! Tu crédito siempre es bueno en los stands. No importa si has tenido problemas de crédito en el pasado. ¿Divorce? ¿Crónicas ganancias? Quiero decir, ¿quién soy para juzgar? ¿Cierto? Si la habitación te confiere suficiente para darte una letra de crédito, Entonces, tienes que ser un hombre honesto con una renta estricta, ¿cierto? Uh, sí. Vamos a bajar a la tarjeta, ¿no? Sé que lo quieres. Sabes que lo quieres. Y yo sé que sabes que quiero venderlo, así que... Vamos a hablar de los extras. ¿Extras? ¿Quieres hablar? ¡Extras? ¡Great! Este niño está lleno de extras. ¡Extras! Por supuesto. ¿Estas computadoras pu ports通os sino o no saliendo? ¿Estas 제가? ¡Oh,чики! ¡Oh, Dios mío! Eso suena muy útil. Y bien vale el dinero, también. Por eso ya está incluido en el precio. Pero espera, hay más. ¿Te has dicho sobre el ancor anti-lock? Oh, Dan, eso suena útil. Y bien vale el dinero, también. Por eso ya está incluido en el precio. Pero espera, hay más. Más. ¿Tienes un rato de pinon rudder? Ay, Dan, eso suena útil. Y bien vale el dinero, también. Por eso ya está incluido en el precio. Pero espera, hay más. ¿Te has dicho sobre las ventas de Valor? Ay, Dan, eso suena útil. Y bien vale el dinero, también. Por eso ya está incluido en el precio. Pero espera, hay más. ¿Te has dicho sobre el tacómetro? No, ya está bien. Ok, ¿dónde estábamos? Bien. 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 Me gustaría verte a sufrir un poco. En realidad, me gustaría que te quitar un poco más. ¡Claro! ¡Hey! Es un buen trabajo, ¿no? Me gustaría verte a sufrir un poco más. Me gustaría verte a sufrir un poco más. Así que, me has ganado un barrio. Tengo que venderlo, bebé, incluso si significa perder mi vestido. Vale, pues... Vale, pues... Bueno, ¿qué crees que te vale? ¿Por qué? ¿Puedes vender este puño a la derecha? ¿Puedes vender este puño a la derecha? ¿Pero qué dices, loco? ¿Cómo se suena a ti? ¿Qué es el del... higher? ¿Qué es lo que quiero hacer de ti? ¡Guau! ¡Para ver el cuidado! Quiero pagarte dos mil doblones de la derecha. Claro. Creo que podemos empezar por la parte. Tengo todo el día. Preguntame... ¿le de qué necesita tener que viajar este el barrio? ¿Puedo hacerle una oferta? Hoy. Me gustaría hacerle una oferta. ¡Mucho! ¡Mucho! Y ahora hay 3.000 piezas de sonido de 8. Eso es un poco más de eso, pero no mucho. Sé que puedes intentar más difíciles de eso. ¿Te acuerdas, no? Que no lo hacen así. Me gustaría hacerle una oferta. ¡Mucho! ¿Cuánto? Bien, 5.000, pero esa es mi última oferta. Es un poco más de eso, pero no mucho. Sé que vas a intentar más difíciles de eso, hermano. Puedes decirme la verdad. Es la pequeña mujer, ¿no? ¿Estás miedo de lo que ella dirá cuando vuelves a casa con un nuevo barco? ¡Mucho! 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 Ella te respetará por eso. Y si ves el barco, ella te amará por eso. ¡Mucho! ¡Mucho! Olvete, ahora necesito este barco. Ahora, espera un segundo. No te vayas malo. Estoy seguro que podemos trabajar algo. Bueno, quizás estás bien. ¿Dónde estoy? Ahora, ¿dónde fuimos? ¡Oh, sí! No lo entiendo. Pensaba que estabas interesado en este barco. Vamos a hablar extras. ¿Te has dicho sobre el tacómetro? ¿El tacómetro? Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. ¡Wow! ¿Sabes tu esposa que eres tan rata? Espera, hay más. Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. Sí, supongo que eso es un poco decadente, ¿no? Pero espera, hay más. ¿Te has dicho sobre el tacómetro simulado? Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. Ok. Pero te digo... Los barnacles odiaan el tacón simulado. Pero espera, hay más. ¿Puedo decirte sobre los desfogadores? Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. Ok. Pero no me maldices si salgas en un iceberg o algo. Pero espera, hay más. ¿Te has dicho sobre el ancor anti-lock? Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. Claro, trae seguridad al fin. Pero espera, hay más. ¿Te has dicho sobre tu pedazo pinion rudder? Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. Bueno, supongo que va a flotar sin eso. Apenas. Pero espera, hay más. Hay más. ¿Te has dicho sobre el ancor anti-lock? Creo que puedo vivir sin ese particular pedazo. Hey, la luz de viaja. Puedo entenderlo, por supuesto. Por supuesto, mutinia es una palabra maldita. Pero espera, hay más. Pesado. ¿Te has dicho sobre el taco meter? Sí, ya me lo has dicho, tío. Ya suficiente sobre los extras. Ok, ¿dónde fuimos? Bueno, ¿qué piensas? Puedes vender este pedazo hoy con 5,250 pedazos de oro. ¿Cómo te suena? 5,000. 5,000. Y esa es mi final, final oferta. 5,000 pedazos de oro. ¿Puedes? Ok, ok, ok. Me está matando, pero ok. Y pensé que me daría a mis hijos presentes de Navidad este año. Ok. Te lo saco. Yo estoy feliz de que se lo sacara. Oh, sí. ¿Tienes esa nota de la almuerza en ti? Gracias. Tengo que ejecutar estos números por mi tío. Él cree que yo estoy malo, pero lo voy a hablar. Me encuentras en el barco con tu equipo. Te traigo el barco y los papeles. Solo quiero decir que realmente siento que nos hemos conocido a los demás hoy. Quiero decir, realmente sentí algo de intercambio aquí. Y no solo lo digo a todos. Ha sido genial hacer negocio con ti. ¡¿Verdad?! Succa. Nos vemos en el barco y no olvides tu equipo. Todos los tres. Pero bueno, gente. Vídeo un poquito más largo que los anteriores. Vale. Lo cual, bueno. Ya hemos comprado nuestro barco. Vale. En el siguiente episodio vamos a guardar la partida. Guardar partida. ¿Cuál era? Este creo que era. Este, este. Si, este es. Vale. Vamos a guardar ahí. Muy bien. Pues en el siguiente capítulo vamos a ir a buscar la tripulación que necesitaremos. Vale. Vamos a ir a buscar a los tripulantes que necesitaremos que se unan a nuestra tripulación. Vale. Y con eso. Y un bizcocho en nuestro barco zarpará en busca de la gobernadora. Así que espero que hayáis pasado un ratito agradable. Like si te gustó. Dislike si no te gustó. Coméntame lo que queráis. Suscríbete. Si no lo estás y te gustan mis vídeos. Vale. Aquí ya se ha ido nuestro amigo. Y eso. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Saludos. Hasta luego.